¡Suscríbete al canal! A lo mejor tiene algo de spam, pero lo siento mucho, pero si no quiere spam, no sé qué deciros. Y bueno, chavales, el atraco lo puedo hacer a lo loco o con cautela. Con cautela puedo tirar gas, no me acuerdo, y los duermo y puedo entrar y robar. O ir a lo loco, a lo... Chuck Norris, puede decir alguno, y atracar. Y yo creo que lo vamos a hacer a lo loco, que me gusta. Y ahí estamos. Vale, y vamos a coger a este, 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 que tiene buena cara. Este, 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 y esta, y esta. Y ya está, y... Vamos a empezar. Sí, vale, bien, sí. Este atraco me gusta. Sí, te llamaré cuando esté todo listo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo atracarlo ya? ¿Por qué? Tú espérate o la policía nos detendrá. Vete por ahí. Hijo de puta, me la quiere liar. Bueno, eso ha sido un poquito raro, lo que acabo de decir, pero me sentía, me sentía orgulloso de lo que he dicho. Sí, bueno, os tengo que decir una cosa. La joyería es muy, muy divertida, pero peligrosa a la vez. Tengo un pinganillo porque estoy hablando a la Play 3 y, bueno... Vale, a ver... Si detienen a alguien... Esto, esto nunca lo hemos dicho, ¿vale? Y tú, cojo, cómprate una silla de ruedas. Anda, que con el dinero que consigamos, va a ser rico. Es que, es que... Me gusta andar con muletas, sí, sí. Mola mucho. Porque, porque así puedo meteros golpes con la garrota mientras... Mientras repéis un café. Pero, ¿qué dices, loco? Bueno, chavales, vamos a quitarlo. Con mis momentos de pasión. Sí, bueno. Vale, pues... Ya voy a dejar de hacer un pelto. ¡Ah! ¡Ay! ¡Tú vas a ir al cabello! ¡Venga, venga, venga! Venga. Venga, sube. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios, cómo me gusta! Venga, subimos, anda. Venga. ¡Súbanse, súbanse! Para ser conductor de primera. ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Vea la joyería! Bonita ciudad, Los Santos. Me gusta la ciudad del GTA. Ojalá viviese yo ahí. Menos si no estuviesen los tres protagonistas. Porque si no, tendría miedo de salir a la calle, ¿sabes? ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! Pues bueno, creo que son... No sé cuántos atracos son. Este es el... Bueno, el primero de todos es el del prólogo. Que ese no sabía si subirle porque no llegase un atraco que diga... ¡Oh, sí, mola! Y me ven que ahí tiene gran parte de... 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 De spoiler y... De... 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 Y ya está, y tapado Y ya la gente no sabe nada de esto Voy a quitar esta parte Porque si no el spoiler Para algunos os va a molestar Y bueno, creo que ya me he pasado la misión Creo Pensemos, esperemos Pensemos, esperemos Pensemos, esperemos Y pensemos y volvemos a esperar Pensemos, volvemos a pensar Golpe superado, el atrajo Dios, lo he hecho a un 53 y un 50 Miranda en plata Y bueno chavales, like y favoritos, agradece si no os he suscrito Suscribiros a nuestro canal para no perderos ningún vídeo como este Y hasta la próxima chavales Un saludo y a tomar por culo Bueno chavales A lo mejor notáis una Un poquito de diferencia en mi voz, pero estoy grabándolo después Y creo que se nota un poquito de diferencia Entre el audio y el vídeo, pero espero que no os moleste Y hasta la próxima chavales Like y favoritos, todo ese tema, adiós